Gia, volvió de nuevo, la parra de todos ustedes, su sofoque, llégale, aquí volvió el sicario, el psicópata sacado del maricomio, los envidiosos dicen que me está llevando el demonio y que mi nombre lo tienen anotado en el puertafolio, que ahora se lia compró la caja, que mañana es el velorio, me están cerrando puertas, barras que yo no avance, puertas que me cerraron, puertas que yo tumbé, yo voy a mil contra el mundo y a la mala fe, yo voy a ver que tú me vas a decir cuando con la gloria yo me case, aquí estoy de pie demostrando lo que yo sé hacer, R.A.P. poniendo a rayas demagogos que me quieren ver caer, mamá, wea, los amigos que desde León, la D.B. se le ve, ellos se ponen a criticar, hablar pila de mierda y a chivatear que no son de nada, en la boca o afuera dicen que me van a matar y porque no actúan y dejen su bla bla bla, van a tener que beber winasol y un tracementol con el dolor que le está provocando este menor, yo vengo dando más problemas que la hebra de Valdor, lamentablemente yo nací para ser un triunfador, mi nombre es Ariel y mi apellido es el sepón, que me van a matar, ellos se creen que me van a sofocar, ellos se creen que me van a llegar, ellos se creen juguito, pero ninguno está aquí, no hay miedo, ¿cuál es la parra? La calle que yo he cogido, está más caliente que el desierto de Sahara, yo crecí comiendo con lodeo en mi casa, no había cucharas, y ahora que estoy progresando que lo que están de usted me azara, mi mente lo que imagina es maldad, ya no estamos en sentimiento, ustedes sufren de padecimiento y viven en un mundo de aburrimiento, el cual lo ha llevado a ser lo incorrecto, y no tienen un centavo en que caerse muerto, siempre activo, atrás del efectivo, esa es la misión, yo quiero lo mío para llamar la atención si traicionaste, fue tu decisión y no habrá compasión, el día de la ejecución, plom, plom, es tu melón, ellos son una parte de ignorantes, envidiosos, me he mandado lo que he querido, lo he logrado, súper tanqueado, está obligado en todos los bloques, respetado, lo que le duele es que me han tratado, y me han traicionado, y nunca me han ganado, no, nunca me han ganado, nunca me han ganado, ellos se creen que me van a matar, ellos se creen que me van a sofocar, ellos se creen que me van a llegar, ellos se creen que porque viajan me van a que los que ellos se creen que me van a matar, ellos se creen que me van a sofocar, ellos se creen que me van a llegar, si yo estoy con Dios, dime quién me va a matar, esto es mi cotorra, manito, Esto es R.A.P. La verdadera gente que no se doblan. Lo de verdad. No oculto. Alex Kyle. Jimmy Levy. Josh Martin. Johnson Corrupto. La Yoka. La Moncina. Johnny. José La Polanda. 29. La Felpa. Windel. Un tro de gente sicaria en lo de uno. Ven. Que lo que maní. Yo soy la parra de todos ustedes. Alex Kyle produciendo.